Beatriz define a su grupo como música bien hecha... ...con un toque de naturalidad que ella misma aporta... ...siempre dice lo que piensa. Robert a veces me lo dice... ...nunca sé lo que vas a decir en un concierto... ...dice, pero es que eso es lo que me encanta ¿no?... ...hombre a veces de repente oigo como diciendo... ...creo que ya llevas demasiado blando... ...pero yo creo que podría definirse hacia afuera como... ...eso ¿no?... ...una muchacha que cuando habla no se sabe qué va a decir... ...pero compañera de una muy buena banda ¿no?... ...entonces con Beatriz Alonso Cuartes... ...yo siento que de tristeza nunca me moriré... ...¿de hambre?... ...no lo sé, tampoco lo creo... ...porque bueno, cada uno nos dedicamos a nuestras profesiones... ...Miguel es profesor de guitarra... ...Javier es profesor de percusión en el conservatorio... ...Roberto también vinculado a la música... ...pero es una persona amante de la naturaleza, es biólogo... ...y bueno, yo profesora de canto... ...y vamos a ir disfrutando de la vida como más... ...o menos nos deja... ...este sistema en el que vivimos... ...y eso básicamente somos nosotros. Esta joven asegura que cuando se sube al escenario... ...siente algo espiritual. Pues la música tiene esa fuerza ¿no?... ...entonces el escenario es maravilloso... ...pero al final el escenario es un rinconcito... ...donde uno dice voy a abrir mi alma. En sus viajes a la Habana lograron conocer a todo un referente... ...César Portillo de la Luz... ...el padre del feeling... ...y autor de Contigo en la distancia... ...que les animó a ir sacando adelante con éxito dos trabajos... ...con B de Bolero y Villegas Díez... ...ahora preparan un tercero. ¿Qué es lo que me motiva a seguir? Pues gracias a mi niña, canario... ...es usted un artista internacional... ...me da igual, lo importante es que la gente sea feliz... ...con lo que tú haces, con lo que tú le das... ...porque la música tiene una parte de egoísta ¿no?... ...de siento mucho placer... ...apláudanme... ...y otra es, quiero darles todo lo que tengo aquí... ...porque la música al final es técnica... ...pero mucho amor también... ...porque la técnica sin corazón no sirve de nada. ¡Gracias!